El Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Postgrado presenta el primer simposio virtual internacional en ciencias humanas, una mirada filantrópica del sujeto, como vía para reflexionar sobre la crisis y oportunidades de nuestros tiempos, así como las necesidades formativas del nuevo hombre del siglo XXI, enfocando su temática en el área de las ciencias humanas, explorando la psicología desde la conciencia del ser humano y la neurociencia, la educación desde la tecnología educativa, la didáctica de la matemática, la formación de formadores y los derechos humanos. A través de videoconferencias y ponencias de talla nacional e internacional, buscamos generar diálogos en escenarios digitales, formando vínculos interuniversitarios que contribuyan a la interdisciplinaridad y al discurso en la formación del sujeto del siglo XXI. Se abordan diversos escenarios y espacios de trabajo y comunicación dentro de sus contextos en la nueva era digital. Los esperamos el 14 de diciembre. Más información en nuestra página web iesit.edu.be y nuestras redes sociales. Un evento IESIT. Somos Ventanas al Conocimiento. Un evento IESIT. Somos Ventanas.